Venimos haciendo diferentes ASOS hace ya varios años, verdurazos, feriazos y la idea era sumar a todas las organizaciones que han hecho algún ASO hubo yerbatazo, hubo bananazo, hubo panazo era convocarlos para que estén hoy de alguna manera como una síntesis del modelo económico que estamos viviendo Esto nosotros tenemos que hacer el plantín después del plantín tenemos que plantar la tierra uno por uno y después que crezca y cortar uno por uno y lavar uno por uno el apio El pueblo hacemos lo mismo, la acelga igual cosechar una hoja por hoja y la lechuga es cortar planta por planta, todo así Es el trabajo que hacemos nosotros a diario todos los días para poder vender y dar para la gente por lo menos para que sigan los mercados sin nosotros no hay mercados Todos los días, no hay horario, no hay domingo, no hay sábado, no hay nada cuando tienes que trabajar, tienes que trabajar No está frío, cuando hace calor, hace llueve, igual tienes que trabajar La idea era esta, convocarnos, traer lo que producimos y venderlo a precios populares, tanto sea el pan o la yerba que ustedes pueden ver como también verdura y fruta de diferentes provincias también y al mismo tiempo estamos desarrollando este alimentazo en 10 provincias de nuestro país en donde los productores y las productoras se están acercando a las plazas también llevando lo que producen a precios populares y alimentos sanos Las grandes empresas multinacionales que son las que motorizan este modelo agroindustrial basado en la producción a través de los venenos, de los químicos ya sea el glifosato, el randal, bueno los que conocemos que hoy están contaminando el agua, el aire enfermando a nuestras familias, ustedes lo han visto en Gualeguaychú donde hasta el propio intendente ha prohibido el uso de glifosato por la cantidad de cáncer que hay digo, somos un país que hoy está siendo utilizado de alguna manera como experimento y generando una producción ni siquiera de alimentos porque lo que producen es soja, maíz, todo lo que se vende al exterior son las mismas empresas que son parte de este gobierno que generan commodity, que especulan con el dólar que guardan sus producciones en bolsa silo y después del otro lado estamos acá, los pequeños productores acá y en todo el país Las principales propuestas tienen que ver con, por un lado, el acceso de los pequeños productores y los campesinos y campesinas a la toma de decisiones del Estado de poder hacer mesas de consejos sociales donde también se escuchen nuestras voces y donde podamos ser partícipes de las decisiones que se tomen Algunos otros puntos tienen que ver con la compra pública que se pueda comprar desde el Estado nuestros productos para las instituciones para los colegios, los hospitales y también un poco el fomento a la agroecología que se pueda fomentar la agroecología en nuestros territorios Vemos que ahí estábamos repartiendo algunos folletos con las principales propuestas después hay un documento más largo con todas las propuestas de las 23 comisiones La idea es que estamos yendo a charlar con cada uno de los poderes, digamos, ¿no? de las instituciones, los municipios, los diputados a mostrarles nuestro programa y la idea es seguir haciendo esto de acá a las elecciones y después también, sea quien sea que gane y un poco sin dejar la calle, ¿no? sin dejar esto, demostrarnos que accedan nuestros productos a los consumidores también en este momento de crisis y de hambre creemos importante poder hacer que los productos lleguen a un precio justo y que lleguen nuestros alimentos sanos, ¿no?